Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es el programa número 346 de Espacios. Hoy tenemos un programa imperdible, así que no se mudan de ahí porque Espacios comienza ya mismo y con estos avances. Con listas de casamiento, exponen sus productos en nuestro catálogo y ese catálogo está online, los novios ingresan. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que las tortas y tartas más ricas de Tucumán las conseguís como siempre en Mariana Ramonda que tiene una increíble variedad en bocaditos salados ideales para cualquier ocasión. Acordate que Mariana Ramonda está en su través en la esquina de 25 y Marcos Paz y ya sabes que todo lo que sos vos, todo lo que vos te mereces lo vas a encontrar en Timodel, este centro de estética que tiene aparatología de última generación. Acordate ingresa a www.timodelestetica.com.ar Y ahora sí, en este primer bloque Espacios llegó el momento de gourmets famosos porque esta vez cocina desde la Nona Petrucha con nosotros la artista visual Inés Fagalde y esta es la primera parte. Y estamos aquí en un nuevo bloque de Cocina Gourmet en Espacios y estamos con la artista visual, la señorita Inés Fagalde. Pido aplausos, bienvenida. ¿Cómo te regalas y todo? Muy bien. ¿Cómo va Inés Fagalde en estos días? A full, estresadísima pero contenta. ¿Cuándo te decidiste Inés a ser artista? ¿Cuándo te dio ese click así cuando eras chica? No, no, nunca me he decidido. Es como que es lo que hacía, o sea, siempre dibujaba, pintado, hablaba sola y dibujaba cuando era chiquita. O sea, sí, siempre cuento que no me acuerdo de las muñecas y me acuerdo de las felpas fabercitos, el olor de empezar la escuela por el olor de las hojas en blanco, la témpera. El arte me ha elegido a mí, yo no lo he elegido. La gente se pregunta, ¿el arte la entiende todo el mundo o no? Sí, todo el mundo hace arte en realidad. Es como la música, es fácil entenderlo, o sea, disfrutás, creo yo. Te gusta, no te gusta, te llega. El cuadro es una conversación, el arte es una conversación, es una comunicación. Y no importa la técnica, la técnica es como un medio. ¿Y cuándo fue la primera vez así que vendiste una obra y dijiste, ups? Ha sido paulatino, porque siempre he estado vendiendo de algún modo, porque vendía mis dibujitos en la primaria, mis compañeros saben, para los novios. Entonces yo vendía un dibujito por una operación de la matemática. Me decían los profesores, no, no dibujé Fagalde, deja de dibujar Fagalde. Fagalde está dibujando. Entonces, qué sé yo, ahí empezó la transacción esa, te doy un dibujito y vos hacerme la prueba de ciencias sociales. Después sí, después, más que la parte económica, cuando hay gente que empezó a decir, necesito tal obra tuya. Eso empezó más o menos a partir del año 2000, 99, donde ya empecé a ver el dinero, que para mí era guau, que paguen. Pero en realidad después me sentía mal al principio, porque se iba, el dinero se gastaba en unos días y vos sentías que eso nunca más volvía. Y ahí ha sido... El desprendimiento, decís. Sí, no estaba muy bueno vender. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de gastronomía, porque te trajimos a cocinar aquí a La Nona. ¿Cómo es tu relación con la gastronomía? Amo la comida, se nota. Y no, sí, soy muy del delivery, tengo, no puedo decir, pero... ¿Tengo los imanes? Tengo muchos amigos que me cocinan también, amigos, amigas. La gente le encanta, mi casa está abierta, que todos vengan a cocinar. A mí me encanta la comida, pero cocinar no cocino, no tengo tiempo. Cuando cocino, cocino así como hago el cuadro, o sea, inventando, meto chase y esto queda... Ahora vamos a hacer algo muy rico, porque hoy vamos a hacer unos farfales, una pasta seca y vos vas a hacer una salsa con salmón, que espero que te salga a la perfección. Me encanta. Y llegó el momento de presentar los ingredientes para esta cocina. ¿De qué se trata esta salsa? Bueno, en esta salsa vamos a usar salmón, me encanta, cebolla de verdeo, crema de leche, pastas secas, sal, pimienta negra, aceite de oliva. Quiero verte picar, así como te veo hacer cuadros una vez te observé pintar, ahora te quiero observar a ver cómo pica Inefagarin. Con la zurda, obviamente. ¡Gracias! 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 Vení a visitarnos en nuestra nueva oficina de Monteagudo 473. Tenemos todos los servicios y los mejores paquetes pensados para vos. Ya sabés, acercate a nuestra nueva oficina en Monteagudo 473 o llamanos al 431 16 00. Platino Turismo. Seguimos creciendo junto a otros.